Sí, 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 la verdad que superó las expectativas, acompañó el tiempo y la pasamos muy bien, creo que niños y adultos pasamos una hermosa tarde el domingo, sí, sí. ¿Cómo nos estamos preparando para el fin de semana? Bueno, la verdad que muy contentos para este sábado 27 por ser el primer encuentro de Teatro de Adultos Mayores que se va a hacer en la ciudad de San José, en Casa Bicentenario. Así que muy contentos, estamos con Coto, también con Beto de Ancianidad, con turismo y todo, organizando esta actividad el sábado, que la propuso Coto Carlos hace ya un par de meses, enseguida que propuso la idea, nos pusimos en marcha, así que esperando a la gente que venga y que hacerle un buen recibimiento a los adultos mayores que van a venir de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires también. Buenos días, profesor Coto, qué lindo desafío se aproxima el sábado. Sí, la verdad que está bastante ansioso, sí, 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 me parece ansioso. Sí, bueno, son cuatro grupos que vienen de afuera, dos vienen de la provincia y dos de Buenos Aires, uno de General Alvear, de Casi La Pampa, y el otro de Cava, de Voto. Son cuatro obras de personas mayores y, bueno, la obra nuestra también. ¿A partir de qué hora van a dar comienzo? Sí, vamos a estar recibiendo a la gente a las 10 de la mañana, o sea que la actividad va a empezar desde temprano. Después iremos a comer un almuerzo en el centro de jubilados, en el que está en el Mitre, y después a las 3 de la tarde vamos a hacer dos talleres. Una psicóloga que va a dar un taller de la risa, y después yo voy a dar un taller de teatro. ¿Y luego de esto? Listo, y luego de esto a las 6 de la tarde empezaríamos con las obras. ¿Los talleres son exclusivamente para adultos mayores? Sí, están enfocados para adultos mayores, pero bueno, si querés participar no hay problema, es como que podés. ¿Las funciones, sí, está previsto para el público en general? Sí, 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 con entrada libre y para todo el mundo, está abierta para todo el mundo, sí. ¿Expectativas? ¿Hace cuánto vienen preparando la obra? Bueno, la obra ya venimos dando hace rato, ya estuvimos en Colón, estuvimos en Lieve, bueno, no vamos a estar acá. Tenemos un problemita, una de las alumnas se fisuró el tobillo, así que no va a estar. Como son, en la pandemia trabajamos en, se llamaban burbujas, y las obras son todas pequeñas burbujitas de obras. Realmente muy novedosa. No, es microteatro, son obras cortas, de 9, 10 minutos cada una, y lo utilizamos en la pandemia, bueno, cada uno en su casa, que no nos podíamos juntar, la fuimos armando. Y quedó. Coto, usted como profesor, ¿se nota la diferencia? Nosotros vemos los actores, cuando no están en escena, su manera de caminar, de hablar en el escenario, es otra cosa, hay una transformación. Y sí, ahí arriba te transformás, en el público te está mirando, y bueno, después todo el entrenamiento que tiene. Nosotros estamos teniendo talleres todos los miércoles, y ese entrenamiento le hace tener una dinámica arriba del escenario, que si no lo entrenás, no la tenés. Maxi, para destacar, que no es común encuentros de teatro de adultos mayores. Sí, conocemos de todas las edades, pero no de este sector etario. Sí, sí, de adultos mayores, por lo menos yo, en los años que llevamos el teatro con Coto, es la primera vez que voy a participar como coordinador, digamos, del área de cultura de un encuentro de teatro de adultos mayores. Sí, es verdad. Y contentos porque recién hablábamos con un colega tuyo, esto del adulto cuando vuelve a ser niño, que también un poco lo que dice, lo que decía Carlos recién, ¿no? Esto que se transforman arriba del escenario. Pensemos que adultos mayores, hoy estamos hablando de personas que nacieron hace más de 60, 70 años, y que puedan jugar, que puedan divertirse, que puedan crear vínculos de arriba de un escenario. Yo creo que es un desafío por ahí un poquito más grande para ellos. Porque hay gente que sí ha hecho teatro toda la vida y hoy es un adulto mayor y está haciendo teatro acá con Carlos o en otros lugares. Pero sí, la verdad que yo estoy muy contento de que se realice esta actividad. Ojalá que se mantenga en el tiempo, que podamos seguir todos los años realizando este encuentro, porque también es una forma de mover la ciudad, ¿no? Es un contingente, van a venir alrededor de 60 personas que va a estar dando vueltas por la ciudad, visitando lugares. Hay muchos que van a venir el día viernes. Por eso también turismo nos ayudó con esto de conseguir alojamiento un poquitito más económico. Así que es un movimiento, es una movida linda. Está lindo, está muy piola. Y lo positivo también es que naturalicemos que estas cosas sean cotidianas, los espacios de adultos mayores, y no tengamos que destacarlo como noticia. Algo que nunca se tuvo que perder. Exactamente, sí. Viste que lo tomamos como noticia. Pero vamos a tratar de empezar a hacerlo más cotidiano y a naturalizarlo, como decís Ana, sí. A acompañar de esta manera. ¿Algo más que les gustaría agregar? Bueno, lo que te quería agregar por ahí, que están preguntando muchísimo, es sobre la Masterclass de Gustavo Garzón, que eso va a ser el fin de semana, el otro fin de semana, sí. Va a ser el día domingos del otro fin de semana. Para que quede claro esto, a partir de las 4 de la tarde, Gustavo Garzón va a estar acá en Casa Bicentenario, dando una Masterclass que comienza a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Se puede extender entre 3 y 5 horas. Y la forma es totalmente gratuita. El cupo es limitado, en realidad, a la capacidad de Casa de Bicentenario. Así que puede haber 100, 120 personas en la Masterclass. No hay ningún problema. Si uno quiere venir a ver una Masterclass, siempre con el respeto que se merece estar en una Masterclass, obviamente, puede venir y se pueden inscribir. O bien, vienen a Casa de Bicentenario, acá a la calle San Martín, 1171, o el teléfono de Cultura, que es el 3447-642238. Se inscriben por WhatsApp. Nosotros los anotamos en una planillita. Y hay muchas otras actividades que vamos a ir contando la semana que viene. Pero esto, justamente, lo de la Masterclass, quería recalcarlo también dentro de este marco de teatro para que se queden tranquilos de que el cupo es amplio. Gracias. Gracias.